Te decimos dónde ver la Premier League, surge la competencia de Starlink y los trailers autónomos ya están aquí. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 27 de julio de 2022. El experto en seguridad Anurag Sen descubrió una base de datos en línea expuesta que contenía cientos de gigas de datos de registro de la aplicación de mensajería JustTalk. Los registros de texto sin formato contenían datos como números de teléfono del remitente, destinatario y el mensaje, así como el registro de llamadas realizadas. JustTalk afirma que su aplicación usa encriptación de extremo a extremo. Sen descubrió una nota de rescate sin fecha en la base de datos, lo que indica que un actor malicioso accedió a esta al menos una vez. Continuando con los expertos en ciberseguridad, pero ahora de Kaspersky, estos informan que el rootkit UEFI denominado Cosmic Strand se ha utilizado públicamente desde 2016. Los investigadores encontraron dicho rootkit en las placas madres Gigabyte y Asus, y que estas establecen anclas en el proceso de arranque de una PC para así permanecer incluso si se hace una reinstalación de Windows o se reemplazan discos duros. Las investigaciones de QHawk 360 descubrieron una variante de este rootkit en 2017, y Ars Técnica reporta que la mayoría de las empresas de seguridad occidentales no lo detectaron. Las empresas de satélites OneWeb, empresa británica y Eutelsat, francesa, se fusionarán en un movimiento valuado en 3.400 millones de dólares para crear una nueva oferta de internet satelital. Los satélites de órbita terrestre baja de OneWeb ofrecerán conexiones rápidas de baja latencia, mientras que los geoestacionarios de Eutelsat cubrirán áreas más amplias y ofrecerán mayor capacidad. Entre ambas empresas se cuentan con 464 satélites, con lo que esperan competir contra Starlink de SpaceX y Kuiper de Amazon, al ofrecer conectividad a nivel mundial. La startup de transporte autónomo, Kodiak Robotics, dice que completó un recorrido comercial entre Texas, California y Florida para Ten Roads Express, que es una transportista del servicio postal estadounidense. Esta prueba piloto es la primera ocasión en que Kodiak ejecuta un servicio de carga autónoma a Florida, en un viaje de ida y vuelta de más de 9.000 kilómetros, el cual inició en San Antonio. El viaje duró 114 horas en total. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que si eres fanático del fútbol y quieres ver la Premier League, te tenemos buenas noticias. Previamente se había anunciado que esta liga dejaría de ser transmitida por Sky para ser ofrecida en exclusiva en Paramount+. Gracias al acuerdo entre este servicio y Claro Video, también podrás acceder a los 380 partidos de la liga en Claro Video, plataforma que ya incluye la oferta de series y películas de Paramount+, de manera gratuita en su catálogo, el cual agrega a los partidos de fútbol. Si eres usuario de Telmex o Telcel, es muy probable que ya cuentes con el servicio de Claro Video gratis como parte de tu plan de servicios. Estas fueron las noticias y ahora pasamos a la discusión, pero antes de hacerlo, si encontraste útil la información de este episodio, déjanos una calificación positiva en Spotify, Apple Podcast o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Bueno, pues en realidad no hay mucho que discutir, y esta es una noticia que yo sé no necesariamente está enclavada dentro del sector de tecnología, pero sí con uno de los servicios de streaming, bueno, en realidad con dos, con los que se puede contar en Latinoamérica, particularmente en México. Y es que la Premier League, bueno, el fútbol es uno de los deportes más populares a nivel mundial, y precisamente donde se podrían ver estos partidos era una de las grandes interrogantes, ya que usualmente son los tipos de eventos en los cuales tú te vas a un restaurante, te vas a un bar, te vas a algún lugar para poder ver los partidos y disfrutarlos. Y el hecho de que ya no pudieran estar disponibles en Sky dejó ese hueco. Ya se había anunciado que efectivamente iban a estar disponibles en Paramount+, y ahora se confirma, porque recordemos que Paramount+, y su servicio de transmisión siempre ha estado disponible en Claro Video, bueno, desde hace ya bastante tiempo, pero no se sabía qué iba a pasar con los partidos de fútbol. Claro Video tiene una oferta muy, pero muy robusta dentro del sector de deportes. Recordemos que ellos han tenido los derechos de las Olimpiadas, precisamente de los Juegos Olímpicos, pero no quedaba muy claro si ellos también iban a poder acceder a esto. Afortunadamente se confirma, yo creo que el acuerdo es bastante sólido, quién sabe cuánto tiempo más vaya a durar, pero por lo pronto los partidos de la Liga Premier, de la Premier League van a estar disponibles en Claro Video. Y lo menciono porque a muchos se les olvida, y es que conozco muchos usuarios, esto lo hemos comentado precisamente en el programa, en otros los programas que conduzco en Chorros y Palomitas, tenemos un programa, un programa de recomendaciones de series y películas en internet, y allá mencionamos precisamente a Paramount+, y a Claro Video, porque muchos no se dan cuenta que ya tienen el servicio de Claro Video integrado dentro de sus pagos para Telcel o para Telmex, y precisamente es algo que ya tienen gratis. Entonces, si tienes estos servicios, que es una gran cantidad de la población en México, buenas noticias, ya vas a poder acceder también a estos partidos sin pagar nada más dentro de la sección de Paramount+, dentro de Claro Video. Deberían de pagarme por hacerles este tipo de promoción o ofrecerme alguna chamba tal vez, pero bueno, dejémoslo por allí. Para un análisis más a detalle en inglés, visita delitechnishow.com, en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Esto es todo por hoy, gracias por tu atención. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa, y deseo que tengas un maravilloso miércoles.